Lo voy a explicar en español porque es muy difícil explicarlo en inglés. El gran Enrique Santos de Cépolo, en el año 1940, escribió un tango que decía La gente que es brutal cuando se ensaña, la gente que es feroz cuando hace mal, buscó para ser títeres, en su guiñón la imagen de tu amor y mi esperanza. Esto fue en el año 1940. ¿Por qué a mí se me ocurrió esto? Porque estaba leyendo un libro de un gran psicoanalista, que fue Carl Jung. Él escribió en el año 1953 El discurso del otro, se llama. Cómo la gente modifica el sujeto. Trece años antes lo había escrito Enrique Santos de Cépolo. Cátulo Castillo, que es este autor, es otro autor que indaga en ese oscuro espacio psicoanalítico que es la sombra. Y la sombra es esto que voy a cantar ahora. Es tabaco. Es el lugar donde todos tenemos que ir a buscar, aunque nos cueste tanto. Tu voz surgió De la sombra Como un lejano reproche Tu voz que llora y me nombra Mientras más aún Se asombra en los fantasmas de esta noche Están mis ojos cerrados Por el terror del silencio Mi corazón desgarrado Mi corazón desgarrado Porque no me he perdonado Todo el mal Que te causé Muchísimo más Muchísimo más extraña Mis manos, tus manos amantes Es más Muchísimo más Me aturdo al saberte Tan cerca y tan distante Y mientras Tu voz forma y humo Tu figura Y en el aroma Del tabaco Tu fragancia me conversa De distancia, de tu olvido Y mi locura Tú Que vives feliz Tal vez Esta noche Te acuerdes De mí Parece un sueño De angustia El que despierto Temblando Y están tiranas Y murias Las promesas De mi angustia Y mis ojos Unos santos Los pobres Viven cerrados Por el terror Del silencio Mi corazón desgarrado Porque no me he perdonado Todo el mal Que te puse Más Muchísimo más Extraña mis manos Tus manos amantes Más Muchísimo más Me aturdo al saberte Tan cerca y tan distante Y mientras Mientras Uno forma En humo Tu figura Y en el aroma Del tabaco Tu fragancia Me conversa De distancia De tu olvido Y mi locura Tú Que vives feliz Tal vez Esta noche Te acuerdes De mí